El capitán Nick Janssen es el hombre que busco y le mataré. Ya ha conseguido su último ascenso. La próxima vez que publiquen su foto habrá muerto. ¡Tu hermano! La culpa la tuvo él. Al huir de la policía se cayó de un tejado. Louie era más que un hermano para mí. Era mi propio hijo. Un momento. ¿Dices que conoces a ese tal Janssen? No te dejes engañar por la pasma. Son todos una panda de asesinos. Puede que quisiera ligar contigo. A lo mejor puede llegar a interesarse por ti. Si tú le facilitas las cosas. Tengo una idea. ¿Por qué no vas a hablar a ese gran héroe? Hablas con él e intentas hacerte su amiga. De tu nuevo novio o un buen chico. No existe. Pero convences a Janssen de que sí. Ese novio podría estar metiéndose en terreno peligroso, como el de la droga, ¿entiendes? Le recuerdas lo bien que se portó cuando murió tu hermano. A lo mejor puede ayudarte con tu novio. ¡Halágale! Ya conoces el procedimiento. Para que se interese por ti. Para sorprenderle con la guardia bajada. Para prepararle una trampa y cuando haya caído, yo le mataré.